Varios son los casos de pacientes que han fallecido ante la negativa de clínicas privadas de brindarles servicios médicos por falta de seguro médico y en su defecto, por falta de un depósito. Uno de ellos es el caso del periodista en Puerto Plata, a quien se le exigió garantía económica para ser atendido. Sobra el tema el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Seccional Duarte, y miembro de la Asociación de Clínicas Privadas en esta ciudad, Dr. José Polanco. Aclara el servicio de primeros auxilios, no se le puede negar a pacientes críticos. Si se siente mal, usted hay que atenderlo, tenga o no tenga seguro. Ahora, ya después que usted está estabilizado, entonces se habla con usted, mire, no tiene dinero para ingresarse aquí, vamos a mandarlo al hospital. Es más, si usted no tiene posibilidad para atrás del hospital, el centro está en la obligación de buscar, llamar a los bomberos para que vengan y la trasladen al hospital. Polanco dijo además que en caso de que el paciente no tenga seguro, se debe atender y posterior a ello, en caso de que decida ser atendido en el centro privado, gestionar el llamado depósito. Para INDN, Joan Litorbero.